Bueno, pues el odio que le tienen al presidente, te voy a decir por qué es y por qué tanto afán de querer chingar al presidente. Primera, el odio que le tienen al presidente es porque evidenció a toda esa bola de corruptos, los evidenció cañón. Dos, los evidenció en que se pueden hacer muchos proyectos sin robar. Entonces, toda esta bola se inventa en cualquier mentira contra tal de tumbar al presidente. Pero hay mentiras a mentiras y hay mentiras tan, pero tan pensativas. Chécate el dato. O sea, Kenia López Rabadán dice que los presuntos avistamientos de ovnis en Tijuana, San Diego y Mérida es una clara estrategia para ocultar el mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que más me impacta es que este hecho sucede cuando el país está... O sea, Andrés Manuel mandó ovnis para hacer una cortina de humo. Y esta mafe me imagino que va a ser la nueva secretaria de la institución alienígenas en pro CONAMLO. ¡No! ¡No, bache! Ahora sí, se pasaron. No sé qué tipo de... ¡Qué posición tan payasa tenemos! Pero, en fin. ¡Ay, cabrón! No olvides darle like, comentar y compartir. Comparte para que no te crees con la información y más gente se ría. Y también suscríbete a este canal. Yo soy Hugo de Camarena y les recuerdo que la verdad La verdad duele